¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Braid of the Wild Con su buen amigo Edud Peter que el día de hoy Les trae un nuevo video de tips y trucos Donde bueno, les voy a enseñar como farmear a los 3 dragones Tanto como a Neidra, como a Eldra, como a Farodra Te voy a enseñar los 3 lugares en donde siento que son los lugares más fáciles Para encontrarlos, para farmearlos de una forma casi muy 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 rápida Y de ahí sacar lo que tú quieras de ellos Ya sean sus cuernos, ya sean sus escamas, ya sean las uñas o el diente Entonces cualquier cosa que ustedes necesiten Estos son los lugares que yo creo que son los mejores Cabe mencionar amigos que si en algún futuro Nintendo parcha esto Con alguna actualización y los dragones siguen apareciendo Pero en otros lugares pues ya no es mi culpa Para que luego no me digan es que no me sirve Pues también fíjate cuando subí el video No es lo mismo que sea a unos días, a unos meses Que si ya tiene 3 años el video Y pues insisto, no sé si Nintendo esto le preocupe o no También vamos a hacerlo desde el dragón Que yo creo que es el más fácil de farmear Hasta entre comillas el más difícil Aunque los 3 son fáciles Y bueno, en este caso Ahorita les voy a enseñar en el mapa donde estoy Porque yo estoy casi seguro que no me van a decir que Peter, ¿dónde estás? Ahorita estoy en la región de Farone para el que esté atormentado Y acabo de salir de uno de los templos o santuarios Que más bien la palabra sería aquí santuarios Entonces bueno, aquí está el mapa Y estoy justamente aquí del santuario de Sodash Me transporté y estamos en el lago del lago Ariel Al parecer Yo no sé por qué iba a decir Ariel Si es Ariel Pero bueno, insisto Ahí vieron que yo puse un cráneo Porque ese es el lugar en donde yo me voy a poner Para que salga Este es el dragón más simple Porque en el lago que acabamos de ver hace un momento Es el lugar en donde respawnea Todas las mañanas sin falta Es el lugar en donde sale Entonces yo me voy a poner en este lugar ¿Por qué? Porque puede haber ocasiones en las que llueva Y cuando llueve Pues entonces no podemos volver a prender la fogata Entonces este lugar nos protege de la lluvia Y bueno, van a necesitar madera Van a necesitar una forma de hacer fuego Y hacer alguna espada que lo cree Como una espada elemental Pero ya saben que también hay Creo que las espadas de metal También funcionan para esto Pero las de fuego Mientras que no estés pegando con ningún enemigo Son casi infinitas Todas las flechas que tú quieras utilizar Y no tiene que ser ninguna flecha en especial Puede ser una flecha común y corriente Y como pueden ver Apenas es de día Y el dragón sale Entonces ustedes aquí pueden pegarle Con todo el gusto del mundo Cabe mencionar que cada arco es diferente Los arcos gerudos son considerados los mejores Los más firmes Los que hacen que el golpe sea más directo Entonces trata de usar ese tipo de arcos Que sean pues derechos O que peguen derechos sin tanta curva Algo que igual puedes decir Oye Peter Pero si tú cuando Porque si se fijan Lo que yo estoy haciendo aquí Es poner la fogata Hacer que se haga El siguiente día Que se haga de mañana Y estoy esperando A que vuelva a salir el dragón Dispararle Y en vez de ir por la escama Y perder mucho tiempo Yo me vuelvo a quedar aquí Y vuelvo a repetir lo mismo Esa fase van a ver que lo hago Con los tres dragones Entonces aquí lo que están viendo Otra vez es que yo ya tiré Ahí ya salió Otra escama Y se dan cuenta Ya a lo lejos Hay dos escamas ya O puede ser una escama Y un cuerno Lo que sí es que no puedes decir Ah sabes que Por ejemplo Le quiero dar en los cuernos Para que me dé un cuerno O a la cabeza Para ser un poquito más exacto Le quiero dar en la boca Para que me dé un diente Y todo en un solo día Solo se te va a dar algo Cada día Sin importar que dragón sea Entonces aquí tienes que estar Repitiendo este factor Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Pero no es necesario Que vayas corriendo Por cada escama Por cada cosa que te dé Tú te puedes quedar en lo tuyo Si se fijan Allá a lo lejos Están las escamas Esperándome O lo que sea que me haya farmeado Le voy a pegar aquí Y miren Le vuelvo a dar Podemos ver que se va Hacia un lado Y este proceso Lo hacen cuantas veces Se les pegue la gana O sea lo que quieran hacer Tres veces Diez veces Setenta veces Todas las veces Que ustedes quieran Hasta que se les acaben Las flechas O sea Todo Todo es válido Y bueno Ahí están algunas escamas Del otro lado Debe haber más Ahorita ya casi Me voy a pasar Al siguiente dragón Pero este fue el más sencillo Este es en donde Más van a encontrar Y como dato curioso Es que Digo Sin importar Que dragón sea Si le pegas En los cuernos Te dan Tres Y te llevas A ver si que el cuerno De cualquiera de los dragones Te dan Trescientos Por cada O sea Trescientas rupias Lo cual En esa parte Que acaban de ver Como dice Pa 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 Puedes sacar una cantidad Estúpida de rupias Muy rápidamente Ahora vamos a ir Al siguiente dragón Este es ligeramente Más difícil Este está en la región De Eldin Y bueno Vamos a pasar Por la parte Que ya les mostré En el mapa Estamos en Pasando los gran fósiles De Eldin Es la parte De hasta arriba De las montañas De hecho en esta parte Ya ni siquiera hace calor Yo de aquí Consejo el santuario De Witt Que es como que El más cercano Para cualquier cosa Y también aparece Este dragón También aparece En la mañana Muy temprano Hay veces que tenemos Suerte Y por ejemplo Aquí decidió Que quería aparecer Como a las diez De la mañana Y yo así Ah perfecto Si quieres ser parte De este video dragón Yo quien soy Para decirte que no Este es Eldra Entonces aquí Le pegamos Por ejemplo Si le pegas En una uña Pues lo que vas a hacer Es que te de Una Bueno O en las garras No es bien Te va a dar Una uña Y así vamos Si le pegas En cualquier parte Del cuerpo Te va a dar Ahí hice para Que me de una garra Y cae Más o menos En ese lugar Nuevamente pasó lo mismo No tu puedes dejar Que pasen los días Y que se acumen Muchas cosas Sin embargo Y algo muy importante Que les quiero decir Es que que pasaría Si por ejemplo Tú dices Ay sabes que Es que la cagué aquí Y tengo un set point Que hice Tres segundos antes Entonces quiero Cargar ese set point Para Volver a estar arriba Y que no se me vaya El dragón Si lo puedes hacer Pero Todas las escamas O todo lo que Hayas farmeado De este dragón En esta zona Que no hayas recogido Va a desaparecer No hay forma De que tú digas Oye pero si lo salvé Y ya eran 40 No mames Pues por eso Te estoy divirtiendo ahorita Que va a desaparecer Entonces que Si ya la cagas En una de esas Pues ya ni modo Y mejor Si quieres Ya hacer un save así Agarres todo Lo que tengas por ahí Y después Intentes hacer eso ¿No? De aquí Bueno se repite El mismo proceso Que ya les había mencionado De pegarles Para que se haga De día Para estar exactamente Lo mismo Los tres dragones Aparecen al amanecer En los puntos Que te estoy mostrando Nada de que está En la noche Y está en la mañana Hay obviamente Otros lugares Donde van a aparecer En otros momentos Del día Pero por ejemplo En el caso del dragón De electricidad Creo que el lugar Más sencillo Para aparecer O sea de esta Farodra Al menos así está En el nombre De mi canzola Creo que por mucho Lugar más fácil En que te puedes salir Es donde yo Te enseñé Porque además Nada de que te esperes A que pase algún puente O cualquiera De esas cosas No Pasa donde tú quieres Y necesitas que pase ¿No? Y bueno También les menciono Que cada uno De estos dragones Te puede ayudar Además así De hacer rupias Como para hacer Pociones Como para cumplir Algunas misiones Para su antivarios O en caso De la armadura Que yo traigo Me pide Estas Bueno Las escamas De los dragones No de un dragón Específico Sino de los tres Para poder lograrlo Como pueden ver En donde yo estoy Justamente en esa piedra El dragón pasa Automáticamente Y sin problemas Le puedo dar En el cuerno Si es que yo Le quiero dar en el cuerno Pues para que se mueva Un poco más Y darle en la boca Para los dientes Puedo esperar Que esté la mano Y le doy ahí También insisto Cambiar de arco A un arco Que pegue más firme Es lo mejor Ahí se están juntando Pues varios materiales De diferentes días Y no se tarda mucho Se tarda como un minuto Minuto y medio En pasar Como pueden ver Es muy fácil De sacar Hasta cierto punto Algunos dirías Que es incluso Más fácil Eldra Que Farodra Pero el problema Con este segundo dragón Es que tenemos que esperar Como un minuto A que aparezca Con Farodra Te despiertas Y aparece al putazo Entonces vámonos Te vuelves a levantar A hacerlo de la fogata Y vuelve a aparecer De putazo Por ese lado Es que estaba diciendo Que empezaba Desde el más fácil Hasta el más difícil Ahora vamos a ir Con el último dragón A esta zona Y ya les puse Cuál es el santuario Que a mí me queda cerca Esto es por la región De los horas Y bueno Este dragón Cabe mencionar Que Neidra Debes de hacer Una misión secundaria Para que Digamos que salga De su escondite Porque si todavía No has hecho este dragón Eso sí quiero mencionarlo No sé Oye Peter Pero es que Yo apenas estoy conociendo A los dragones No sabía que por ejemplo Estaba el dragón Neidra Que si se fijan Por ejemplo Farodra Es electricidad Eldra Es un dragón de fuego Y este es un dragón de hielo Los primeros dos No tienen que hacer nada Absolutamente nada Van a aparecer En ese circuito Que ya les enseñé Sin ningún problema Pero en caso De esta Neidra Si tienes que hacer Algo opcional Si no me falla la memoria En la World Truck Es el santuario Número 19 El que yo hice Porque digamos No quiero dar ningún spoiler Si no es que No lo has jugado Pero tienes que hacer Algo extra No tienes que hacer Una misión secundaria Tienes que hacer Unas cosas Para que ella Como que se levante De donde está Y después ya se empiece A vagar por todo Hyrule Y de ahí Pues aparezca En este punto En caso de este dragón Yo me acuerdo Que había visto En otros videos De otros youtubers Y que además También había revisado En foros Que decía Que aparecía En otro lado Yo nunca la encontré Ahí jamás Ni una sola vez Apareció ahí Pero aquí me aparece Diario Entonces pues por eso Es que la estoy poniendo aquí Además que en este lugar Como vieron De la parte que estaba Tan arriba Baja Como algunos Que hicimos en el primero En el segundo Pones madera Pones un arma elemental De fuego Para que no te estés Gastando flechas de fuego En ninguna otra cosa Viajas que pase un día Esta es entre comillas La más complicada De las tres Y por eso Y por eso la dejo Al final Este Pero bueno Eso es técnicamente Todo de mi parte Vamos a hacerlo Una o dos veces más Y después ya agarramos Las cosas de aquí Pero bueno No Aquí es donde yo termino Este video Técnicamente Me gustaría que tú me dijeras Qué te pareció Te gustó No te gustó Por qué no te gustó Si te sirvió Serviría mucho Si de repente Alguien No sé si ven Que en los comentarios Dice Última vez que Yo utilicé esto Fue en tal fecha Porque está poniendo La fecha en que lo utilizó Y aún sirve Entonces tú sabes Que sirve Tú lo puedes probar Ver que funciona Con los tres dragones Escribir en el video Para que otras personas vean Yo lo acabo de probar Ahorita Y todavía sirve Ese tipo de cosas Ayuda a saber a la comunidad De que esto sigue activo O que ya no está activo Y que ya se parchó O sea Todas esas cosas Se pueden ver Obviamente que si alguien Dice mentiras Yo voy a probarlo Veo si dice la verdad Si sí Pues no hay ningún problema Pues tiene la razón Pero también puedo ver Y decir Ay no mames Este güey está mintiendo Si funciona Quizás le salió mal O algo Pero pues no es problema Para que le esté diciendo A los demás que no funcione Ahí Por ejemplo Yo la cagué Y si me pegaron Si se fijaron En la primera vez Estuve con el mismo viento Del dragón Me regresé Y de ahí pues ya Agarré las escamas Que yo quiera Yo le aconsejo Que esto De farmearlo Al menos a los tres Si quieren Intenten hacer Diez Digamos De cada uno De los tipos Que hay de dragón O sea Escama Dientes Cuernos Al día De cada dragón Al final Aún así son Un 120 Y con eso Poco a poco Pues de repente Vas a decirle A tus amigos Mira como tengo 100 de esto O 100 de aquello Pero bueno Amigos Yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo En el siguiente video Bye 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 bye